Hola chicos de Playmovie, soy Mim Silva, bienvenidos al primer Playmovie del año en el que les presento la película de Joy, que es interpretada por Jennifer Lawrence, traída a México por Fox. En el punto número uno ponemos la actuación de Robert De Niro, porque ya sabemos la calidad de actor que él es, y bueno, pues en esta cinta no nos decepciona para nada, aunque como un dato medio poliacillo, les voy a decir que lo vamos a leer poquito. Punto número dos ponemos la actuación de Jennifer Lawrence, ya que bueno, hace un papelón, interpreta a Joy, que en la vida real es Joy Mangano, es una historia real, entonces Jennifer Lawrence inventa una especie de trapeador, y bueno, para patentarlo y para lograr venderlo, pasa por muchas felicitaciones en las que Jennifer Lawrence se comporta a la altura de su papel. En el punto número tres ponemos la realidad de esta historia, porque sí, ya dijimos que es una historia de la vida cotidiana, llevada a la pantalla grande, que termina en un increíble éxito para la protagonista, pero, pues, maneja muchas situaciones que son muy humanas, muy reales, cosas que vivimos en el día a día, como el pelear con nuestra familia, el que nuestra familia nos ponga siempre al pie para que no logremos nuestros objetivos, eso es muy raro, pero llega a pasar, entonces muchas personas que tengan problemas con su familia pueden ir a verlas y se sentirán identificadas y lograr hacer como yo. Punto número cuatro, o sea, sí, les acabo de decir que es una película muy real, pero también, como toda película, tiene cosas que te quedas como de, eso no pasa en la vida real, entonces es un poquito el contraste, hay muy poquitos hechos en los que, bueno, uno cree que eso no pasa en la vida real y les restan a la película, pero es muy bueno. En el punto número cinco ponemos que esta historia es tan real, también tiene frases tan llegadoras negativamente como hay un momento en el que Jennifer Lawrence se sale de control y grita que el mundo siempre se va a patear sus oportunidades. Esto es medianamente cierto, la mayoría de las veces no conseguimos lo que queremos, pero lo importante de esta película es que aprender que así como yo y que no se rindió y no dejó vencer por nada ni por nadie, logra lo que quiera. Nuestros cinco puntos de joy, no olviden que deben suscribirse al canal, danos like en las redes sociales para que sigan todas las perifesías que seguimos haciendo para ustedes y bueno, muchísimas gracias Pox por siempre invitarnos, siempre tomarnos en cuenta. Esta semana estaremos hablando de la nueva película de Sylvester Stallone, Creed, o como muchos que no nos gusta decimos Rocky VII. Así que no se lo pierdan, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.